¡Uff! ¡Está de su huequita! ¡No, güey! ¡No se va a empujar el agua, güey! ¡Nada, me siento a empujar! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Vas a caer, dale! ¡Ale, ándale! ¡No, güey! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya, nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Eh, perdón! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Perdón, Edgar! ¡Perdón! ¡Vente, Edgar! ¡No, pájate! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey, ya! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Ah, te dañaste! ¡Yo te dejo, YouTube! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Gracias por ver el video